Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio pediéndole a Tico Man que prepare su voz porque es el momento en el que nos va a contar de 1 a 10 en forma... en forma así de fumador ¡Me muero! Pepito, me muero No te lleves el pulmón, Artis para los que saben el chiste ese Bueno, pues sí, este es un 10 en 10 de superhéroes ridículos ¡All right! Traté de buscar superhéroes ridículos pero que estén dentro del universo, ya sea de Marvel O sea, que sean canon Que sean canon, cabal porque una cosa es, por ejemplo, The Tick La Garrapata o cuál era el otro El Matico Chabatman O sea, que viven en su propio universo y el universo en sí es ridículo Pero este no, este es el universo serio Darks, así de de cómics Pero de repente hay un personaje ahí haciendo payasar Entonces, sí El número uno héroe ridículo El Tornado Rojo O mejor dicho La Tornado Rojo La Tornado Carmesí Esta era la primera que salió en la Golden Age que se llamaba Abigail Matilda Hunkel Se parece al traje de Black Sí, fíjate porque son No, es de Other Guy Es una ropa interior termal roja con shorts verdes y una camiseta amarilla encima y en vez de casco lleva una olla Yo solo me imagino a la señora que siempre salía en las originales de Tommy Jerry Era una afroamericana angusta pero solo eso me imagino que se puso la cacerola encima Yo lo que quiero saber es cómo hace para que la cacerola no le gire que le quedan los ojos por aquí Que es la magia de los cómics Entonces esta originalmente aparecía en una tira humorística que se llamaba Scribly The Boy Cartoonist Que es ese El Harry Potter que está dibujando Pero eventualmente incorporaron todo eso al universo de la DC Ella aparece apareció en la sociedad de la justicia y ha hecho apariciones recién Tenía poder Oh my gosh No, no Una maitra peleonera Si nada más eso era todo Era una carga Luchaba contra gerentes de restaurante Bueno, la número dos La chica ardilla No que le ardilla La chica ardilla La ardilla Esta de la Marvel se llama Dorin Aline Green O sea que rima el nombre Dorin Aline Green Uy, pero ahí la dibujada está muy bonita porque la versión oficial, formales la hacen más gordita Yo creo que ha cambiado porque yo Yo sé que esta fue antes O sea, esta fue antes La primera versión y esa sí se veía porque le hacían más cara de ardilla O sea, con los dientes largos aquí enfrente y no se veía tan bien Aquí después la fueron arreglando un poco y la serie más reciente ahí sí salía un poquito más gordita Pero el chiste de ella es que, bueno un personaje que tiene poderes como de ardilla tiene una cola y todo puede comunicarse telepáticamente con ardillas y todo eso y el chiste recurrente es de que ella ha logrado derrotar a Super Villanos pero clase A Le dio Vargas a Thanos Hasta Galactus Galactus Entonces ahí es Thanos y hasta el Watcher diciendo puedo confirmar que este es el verdadero Thanos no es un robot de simulación este es el verdadero y el Thanos ahí todo echado con mi culo echando burbujitas por la nariz Mira, pero era típico así de que cambian la escena y ya le dio verga Sí, sí, pocas veces se ve cómo El número 3 El hombre plástico también conocido como Patrick O'Brien con su apodo Eel O'Brien Nunca le dijeron en la serie de televisión con gula gula nunca le dijeron el nombre No, no solo era hombre plástico Plástico O plas le decían plas Plástico Y con eso de que era traducido a saber si nunca se bajaron del avión La primera prisión fue en Police Comics por Quality Comics Esto es casi era dorada La gonda es que a Quality Comics lo compró la DC entonces después lo incorporaron a ese universo Él originalmente era un ladrón pero en un atraco le caen químicos que lo convierten en un hombre de hule En su primera serie de cómics realmente él era el hombre serio de la serie Pasaban cosas ridículas pero él era como el street man Ya después que lo incorporaron a la DC fue él el loco Aquí necesitamos Necesitamos a alguien más loco Aquí todos son serios Entonces Sí, es un viano reformado Saludos a José Oscar Portillo que ya llegó y también Mochi Music Bienvenidos Ahí nos están pidiendo un saludo también pero si no donan no Saludos a Rodrigo mi pana No, es que ellos se están saludando Ah, entre ellos Pero queremos un 10% de ese saludo Sí, sí Transacciones internas Estamos sirviendo de medio Somos como Steam como la tienda iTunes Usted sabe La número 4 She-Hulk de la Marvel Esta fue creada por Stan Lee fue uno de los últimos personajes que creó para la Marvel antes de irse creo que el último Empezó como una forma de quedarse con el copyright del personaje She-Hulk porque en este momento estaba pasando la serie de televisión entonces decían bueno no queremos que en la serie creen una She-Hulk y que después la televisora se quede con ese personaje como pasó con el hombre biónico y la mujer biónica la mujer biónica era original de la serie Yo no sabía de la nicotécnica no era original Parece que no era basado en un libro en una novela creo que es Bueno, entonces la cosa que originalmente la primera serie que tuvo era bastante seria pero después de eso la erró John Byrne en otra serie que tuvo después y ahí la hizo que villanos ridículos ella sabía que estaba en un cómic hacía múltiples referencias a la cuarta pared a cosas que estaban pasando en la editorial se peleaba con John Byrne ahí está en la portada llevándolo a que trabajara porque que volara ¿De castigo te vas a hacer no, no No, no ¡Ah! ¡Qué gustable! ¡Ah, qué ocupados! ¡Oh, no! El número 5 Morph de la Marvel va este tiene una historia bien interesante que este originalmente en cómics salió la primera vez en 1967 era un mutante que se llamaba Changeling que empezó como villano de los X-Men después se reformó hicieron una historia donde él asumió la identidad del profesor Javier mientras el profesor se iba incógnito de otro lado para algo iba a hacer entonces muere el Changeling y la madre dice ¡Ah, se muere el profesor X! ¡No, no puede ser! Ya después aparece el profesor ¿Qué pasó? ¡Ey, huepo! ¡Ey, qué onda! ¡A la muera! ¡Llegó caminando! ¡Oh, sí! ¡Uy! Y se me aceptó Entonces fue el primer X-Men a morir porque en ese momento se había aliado de los X-Men entonces fue el primero en morir Después salió en la serie animada ¿verdad? Pero le pusieron morph porque ya para estas alturas Changeling ya la tenía en la DC como Beast Boy ¡Ah, ya, ya! ¡Se acabó! Y volvió a aparecer Entonces vean la imagen ahí van a rellenar la historia Sí, sí, sí Clarísimo Lo dice todo Número 6 Howard the Duck o Howard el Pato Ahí está el Pato Howard ¿Por qué puta no le pusieron Donald? ¿Por qué? Sí, idéntico Les cayó Ronald Ronald Mira, ya de por sí les cayó demanda de Disney porque se parecía demasiado a Donald Sí, idéntico Entonces como parte ¡Ey! Es un pato el que quería que le pusieran garras Solo que le hubieran puesto pantalón Esa fue el acuerdo después de la demanda Le pusieron normal Le tuvieron que cambiar el look y le pusieron pantalón Sí, sí Y que lo estiraron más Ya lo hicieron todo Yo creo que ya después eso ya depende del artista Bueno, la cosa es que él salió primera vez en el era historia de respaldo para el cómic The Man Thing The Man Thing Entonces había héroes perdón enviando ridículos y las situaciones por las que pasaba eran algo ridículas también pero todo dentro del universo Marvel pues él conocía a todos sus personajes película y me gustó que es lo peor A mí también De eso no hemos hablado Esa era una reseña Bueno, de ahí la número 7 Harley Quinn que esta empezó como Psychic del cuasón en la serie animada pero después la llevaron a cómics Entonces ha tenido varias series apareció en su propia serie Harley Quinn después apareció en otra Gotham City Sirens La Sirena de Ciudad Gótica El Escuadrón Suicida del New 52 y después tuvo otra serie ella sola ahí varía la primera serie tenía algo de humor era bastante humorística pero era humor algo dark porque todavía estaba integrada a la a la continuidad así más fielmente o sea todo en Ciudad Gótica El Guasón y todo se ponía algo dark después Escudrón Suicida también era serie realmente ella era como el commercial lift de esa serie pero en esa última que tuvo que fue escrita por Jimmy Palmiotti dibujada por Amanda Connor ahí sí era más chiste era mucho más chiste y era así aventuras más más light el número 8 Deadpool de la Marvel este fue creado por Fabián Nicieza y Rob Liefeld este apareció primera vez en New Mutants 98 en el 1990 empezó como un asesino un enemigo de cable y de los nuevos mutantes y también X-Force eventualmente era villano era villano era un mercenario y era villano lo único es que sí le gustaba hablar un montón o sea ya tenía la personalidad fíjate que no o sea era bien hablantín pero todo era te voy a matar o sea no era chiste sino que no era tanto chiste pero ya después cuando tuvo su miniserie escrita por Joe Kelly y dibujada por Emma Guinness que es esta la portada ahí sí ya le metieron ya era chiste era chiste tras chiste y eventualmente también meten lo de la de que él sabe que es un personaje de cómic rompe la cuarta pared y hace un montón de locuras y después esa fue la caracterización que pegó que pegó después ya ya no se lo quitó ya no se lo quitó de ahí el número 9 The Heckler The Heckler que este en honor al tema fue creado por Keith Giffen fue un personaje que se ponía ese traje ridículo y se ponía a pelear el crimen en en esta ciudad llamada Delta City donde todos los bienes ridículos al parecer él no tiene no tiene poder pero cabal solo vive haciendo chistes y así ridiculizando a sus malos al punto que que pierden la cordura y ellos se derrotan solos así la idea Keith Giffen se basó bastante en Bugs Bunny entonces ese es el estilo de 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 combatir el crimen que tiene él sé que no estábamos tan errados con The Heckler The Heckler pero el cómic no duró mucho duró solo 6 números y de ahí jamás volvió a salir el tipo el músico pobrecito el Heckler apenas llegué a la mitad del show pero aquí está dice saludos a mi amigo Rodrigo y a Fermín de parte de Poncho por amor en ese chat recomienden link para descargar se va a poner celoso ya Fermín ya lo saludaron antes pero el mismo el mismo fue el número el número 10 también honor a Keith Giffen Ambush Bug o el o el insecto de la emboscada un Ambush Bug es un tipo de escarabajo que caga unos voladitos en el en el suelo y después sale agarra los otros insectos entonces este apareció por primera vez en DC Comics Present número 52 en diciembre de 1982 su verdadero nombre supuestamente es Irving Schwab pero como él es psicópata no sabemos si es realmente su nombre o si es algo que se inventó el origen supuestamente también es de que el avión psicópata significa que es criminal empezó como criminal pero después se hizo decidió hacerse bueno de reformo entonces él sale que en un planeta que supuestamente le iban a a caer un cometa y le iba a destruir viene este tipo llamado Brumel del planeta Schwab y dice bueno voy a poner en un cohete mi guardarropas porque él era el dandy más dandy del universo manda el traje y ese es el traje que recuperó Ambush Bug que le permite teletransportarse algo pasmable sí porque al final no le cayó el meteoro el planeta bueno hey ya que mencionamos chismes ¿cuándo terminamos? aquí terminamos sí terminamos pero